Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales. Muevete a mi ritmo, siente el magnétimo, tu cadera la mía, boom, hacen un sismo, ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no es el que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale, en este disco todos somos iguales, tenés bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale, en este disco todos somos iguales, tenés bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje. Tien, tien, tien.